Gracias. So, now let's crack MSTCT exam with an academy. So, I am a chemical engineer by profession and my core experience is in oil and gas and refinery sector. Okay, now let's go. So, first of all, let's go to Unacademy Learning App. So, let's go to Unacademy Learning App type. So, let's go to Unacademy. Unacademy Learning App, install our goal, select our MSTCT. So, let's go to Unacademy Learning App. 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 So, we'll give you an option, you will keep the Adapt Damon's. That's a cool thing. So, let's go for shopping. After that, we'll give out a few treachery spending time with this tool, about the processing, but seeing a nice amount of money can also STAT by one of them. So that, when we really rotating, all those influences come to light up with like this. y 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 ok ahora vamos a ver so example of addition polymer so basically in messe con sa addition polymer example hay so y'e fa ta fa ta comment section me liga yo yo me han aapko bada ya tha afternoon main que hama rye paas tine type of polymerization hay addition polymerization condensation polymerization or ring chain ring open polymerization so basically in messe y'e kis type polymerization hay addition ka example aapko bata na hai guys agar aapko y'e solve karne me dhikkat ho rye to aap pahle jaa kar mera concept wala video dhek lijye waha se aapko pura eek better clarification aajayega so answer would be be nice ok now the third type of third question is synthetic fibers johai wo kis se bantay hai iske liye aapka answer kya ho jayega iske liye aapka answer ho jayega chemical compounds by the process of polymerization ok ab pardate aapni next slide kya or the fiber obtained by the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid is what iske liye aapka aapka nailon 66 ok ab next question dhek te hai among the following branch and polymer koon sa hai in messe so the answer would be load density polyethylene that is ldp next one is eek structure yaha pe hai iska naam bata na hai aapko i hope aap sabhi ko ye clear hooga agar kisi ko blur hooga aapka tommen ferses ku lik de tau y 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 Nylon 6-6, exactly. Ahora vemos, adipic acid para la formula. Good evening, Aniket. Good evening, good evening. Chalo, answer, batao, fata, fata. Chalo, answer, batao, fata, 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 fata. What happens? What happens in vacuum? Okay. So, b, answer, correct. Chalo, answer, IOPAC name, this is easy question. This is a type of 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 question. Answer, answer, c. QC, hexane, 6 carbon, 1,6 diamine. 1,6 diamine, Q. Pahla, joh, amine, hai, wou first carbon, pe, or second amine, hai, wou last carbon, pe. Sleeve, 1 and 6. Yeh, bauti, raddi question tha. Ab, ab, aga, dhek, te. Vek light, joh, hai, wou, humine, phenol, se, kis, cheese, ke reaction, pe, milta, hai. Chaliyah, answer, bata, yeh, fata, fata. Exactly, answer, joh, hai, wou, c, hai. Formal dhyde. Ab, next question, dhek, te. Guta, parcha, kya, hai, exactly? Trans polyisoprene, synthetic polymer, hard material, hai, yas, abhi, kuch, hai. Okay? Three answer, ki, chih, hai. Wou, sab, kuch, hai. Basically, trans polyisoprene bhi hai, synthetic polymer bhi hai, और, hard material bhi hai. Next question, dhekhti hai. Abrivation, kya hai, PDI ke liye? Polymer ka naam hai, polydispersity index hai, planks disposal index hai, poly diagonal index hai. So, answer, ki, chih, fata, fata. But, wou, polydispersity index hai. Next question, pe, chalti hai. Ebonite kya hai? Natural rubber hai, synthetic rubber hai, highly vulcanized rubber hai, ya, polypropene hai? Wood. And, you can't keep it. Yeah. Yeah. This, I'm sure. So, you have, you're vulcanized rubber. Yeah. Okay, when it comes, you have to be, EK Prolectum, EK Prolectum, Lettum, Teflon, Glyptal, Nylon 6. Entonces, si ustedes etas aprendizan a medida que yo meilleur tiempo, que่emos sobre qué aprendizan de la la lactam. Cuando nos metas奇妙as nos ayudan a particularizar. La Answer would be Nylon-6, yes. natural rubber ¿cuál es la polímer? ¿qué es la isoprene, styrene, ethylene y butadiene? ahora mismo es un rato no es nada ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la isoprene? vamos a la siguiente question ¿que de la siguiente se re-melted sin producirse de la change? ¿so termosetting, thermoplasit, bakelite, y melamine formaldehyde polymer chalyte a penta 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 y arche, y e a y ay will be thermoplasitix polymer ok, thermosetting kia hojaata hai? que thermosetting kia emelt Skip fix hojaata hai, backlight ka problem kia hai, same problem like thermosetting, so backlight thermosetting is an example, so again problem eise hojaega ki jesai ha que se le destaca en el enfri de la ¿Qué heißt? ¿Qué se podía ver cómo el caso de la violación como anteriormente. ¿Qué es esto, la violación de la violación como anteriormente se puede ir a ver. ok ok Yeah, espero que tu respuesta es la respuesta entre la. Ya, el respuesta es D. Ahora ve nuestro question. ¿Qué es un bueno? ¿Puedo ser el siguiente? ¿Puedo ser el siguiente? Puedo ser el siguiente, ¿Puedo ser la siguiente, ¿Puedo ser el siguiente? ¿Puedo ser el siguiente? ¿Si? so the answer would be polysaccharide you're welcome aniket so next question is terrylene polymerizes at 573 degree kelvins in presence of what o2 h2 both a and b or vacuum okay chin my yes so the answer would be vacuum aapka jo b answer hai wo wrong hai okay so now let's see our next question that is acetate rayon is prepared from what oh come on answer kijay photocut oh 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 ¿Cómo usamos a la Yeah. Por favor de la Nile, Niprojun, is used as... ¿Cómo usamos a nitrogen? Abre gente, ¿gay nosotros, ¿por qué se ha en buenaitate qua habla que es muy bien que es un property de Nile Nile Nile. ¿Es caso que nosotros, ¿qué nosotros usamos a lo que se usamos a la Nile 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 Nile. Si, ¿qué es El Nile 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 ¿qué es la Nile 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 Nile, también hay que si 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 hay que que si si se se es un gran objeto de alchemlar de alchemo que es una manera de alchemo que ella no basta de alchemo ni si esto no lo hace 3 y la razón es que tenemos que usar nitrogén, no que cualquier otra gas. I hope que todos ustedes se entienden. Hay que el concepto es un week, entonces vamos a ver el concepto clases. En el día de 1 pm, yo tengo que ver el concepto clases. Ya, primero ver el concepto clases. Y luego, vamos a ver el concepto. ha hecho esto se fijar que lo hablo ¿a qué hablar de lag? ¿Apico que lo videos de la mejoramiento? ¿Toma? ¿Yes? ¿89.47 % ¿PCB? ¿CET? ¿CANCHAN? 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 en el año en el año en el año y 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 the repeating structural unit in neoprene is what? chloroprene, chloropicrine, chloroethane and chlorotrifluoroethylene. Chaliyah answers ki jihye phatha-phat. Co d d sorry fortune basically cum ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Polymer? Entonces, aquí se puede hacer un basic understanding y también puede hacer un problema No necesariamente, que se debe recordar ¿Preen? ¿Presa? 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 Entonces, mira, yo me he de decir que hay muchas cosas que hay que entender, que no necesito de hacer rectificaciones ¿Presa? 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 en el caso de ser un poco de que no se sabe qué ha a ser algo de que se le haga un poco de que se le haga y si se le haga un poco de que se le haga y se solvete y si le commente la answer would be titanium tetrachloride and trimethyl aluminium ok vamos 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 which of the following is nylon 6 vamos 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 which of the following can be used as monomer in a polymerization reaction ¿por qué podemos usar el monomer en en ¿por qué 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 no yo yo bueno bueno hay soy y así y la pregunta por lo no es el polímero 4 tetrafluoro ethylene acrylonitrile ethanoic acid benzine si le answer que jefe de fata fata e e e e acrylonitrile manna bata na aapko iska second name pen aapko ya d'argan a muy bien por la acrón y nitrile qué hao está esco a polymer otra vez que la cuestión que ahora chalté of the following which is a step growth polymer beck light polyethylene teflon or pvc come on el de la answer qué jay si es Islam que es es la - - que es el y el 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 es ok ahora mismo que ahora 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 que lo que puede ser que es que es que es que es que es is resistant to oils and abrasion or all are correct kia hoga answer okay so answer hoga all of the above chali i have next question pe chalte low density polythene is prepared by what free radical polymerization cationic polymerization ionic anionic polymerization and ziggler nata polymerization this is a very easy question you need to understand this is the option you don't have to give it to me you don't have to give it to me you don't have to give it to me answer would be free radical polymerization okay now next question terrible shirts and trousers are made up of what combination of decron and wool cotton and wool nylon and wool or rayon and wool the answer would be decron and wool terry wool terry wool kis se banta hai terry lean and wool ke combination se terry lean ke liye dusra naam kia hai decron this is decron and wool okay now the next question is linear chains in nylon are held together by what hydrogen bonds covalent bond ionic bond or venter low venter wall forces covalent bonds covalent bond the answer would be hydrogen bonds next question dekhti abab na isoprene is which of the following is isoprene so you can tell me about a fat effort a b c a d okay y y y y y y y y tada'y the turbidity of a polymer solution majors what? A light absorbed by solution, light transmitted by the solution, light trickled by the solution or none of the above? What would be the answer? La respuesta es una solución. Next question dice, Synthetic human hair are made from copolymer Vinyl chloride and acrylonitrile is called what? PVC, polyacrylonitrile, cellulose, dynal. Esta es una muy fácil pregunta. Respira rápido. Vinyl chloride, ¿qué piensas? ¿Qué piensas con acrylonitrile? Master is Dinel. Okay. I have to ask MCQs. You will be asked for something from this exam. So please please attend my sessions regularly. With which you will receive a help of the exam. Let's have a look at next question. Of the following, glycol is an important constituent for making what? Decron, Nylon-6, Teflon o Viscose Rayon La respuesta would be Decron Next question ¿Qué haces? Soft drinks and baby-feeding bottles are generally made up of what? Polyester, polyurethane, polyurea or polyamide The answer would be Polyamide Now let's look at the question Condensation is carried out at 553 Kelvin in atmosphere of nitrogen for about 4-5 hours The product obtained is what? Solid polymer of nylon 6-6, liquid polymer of nylon 6-6 Solid polymer of nylon 6, gaseous polymer of nylon 6-6 What happens with these? What happens here? The gap is This is how quickly ¿Puedo responder un poco a poco a poco a poco a poco a poco a poco? en la descripción de la pregunta, no le dices no le dices, la respuesta es de liquid polimer de nylon-66. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Para la formación de terraline de 1 mol de D.M.T. y ethylene glycol, ¿cómo many mols de ethylene glycol would be required? 1, 2, 3, or 4. Answer kya hooga? 2. Ok. Pagla question dekhte. D.M.T. The raw material of terraline is called what? Dimethyl terraline, dimethyl terephthalate, dimethyl terine, dimonomer terraline. The answer would be dimethyl terephthalate. Agla question dekhte. Examethyl diamonium adipate is what? A, B, C, or D. The answer would be dimethyl terephthalate. C. B, C. Aba aqla question dekhte. Bulletproof helmets are made up of what? Atxian, Serene, glyptal, or thyiocol. Yeah. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? es usado para la vulcanización de la barra, SF6, CF4, CL2F2, o C2F2. The answer would be SF6. Now the next question is, silk is about polypopted, polysaccharides, polyethylene or polyvinyl fluoride. The answer would be, silk is a polypeptide. Now the next question is, the main constituent of most of natural fibers is glycogen, star, cellulose or polythene. The answer for the same would be, cellulose. Now the next question is, which of the following is not a vegetable fiber? What have you asked, not a vegetable fiber, jolt, linen, silk or cotton? The right option would be, silk. The next one is, homo polymers are made from only one type of monomer, two different types of monomer, three different types of monomer or several different types of monomers. The answer would be, only one type of monomers. Homo polymer are to eki rahe ga, usse yada to kar nii sakte haam usko, varna ho co-polymer ho jayega. Now the last question for the day is, among the following polymer, the strongest intermolecular forces of attraction are present in what, elastomer, fiber, thermoplastic or thermosetting polymers. And the right option would be, fibers. Okay everyone, I hope aap sabhi koi video pasand aya hooga. Okay? Aab miltay kal doopair, concept ki class mein, doopair eek bajay. Okay? Thank you for watching and listening to me. So, now let's crack MSTCAD exam with an academy. Is channel ko subscribe karna na bhuulay. Telegram per jhudh jayayay humse for latest updates and everything. Live class mein aane se aapko benefit yeho hota hai, ki aap youtube comments ke zarighe tutor se live interaction kar sakte ho. And humare latest notification and updates ke liye bell icon daba na na bhuulay. And please don't forget to remember to use this code and promote this jdh10. Lagaate ye aapko 10% discount ho jayega. Not only for MSTCT exams, aap kisi bhi tariqe ka koji bhi exam prepare kar rahe ho. Chai ho banking ho, UPSC ho, MPSC ho, ya kuch bhi ho. Aapko ye code lagate ye instantly 10% ka off ho jayega. Okay everyone, jjudhe raiye haaam sabi se. We are hoping best of luck for all of you. Okay, God bless you. Thank you. Chariye bye, ab miltay kal doopair mein. Chariye bye, ab miltay kal doopair mein.